Los trece martes a San Antonio. Martes trece. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos. Mis pecados, y, así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonareis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio. Hasta el fin de mi vida. Amén. Oración inicial. Postrado a vuestros pies, oh amantísimo protector mío San Antonio, os ofrezco el piadoso ejercicio que voy a practicar, para que me alcancéis del Señor el perdón de mis pecados, las virtudes propias de mi estado, la perseverancia final y la gracia especial que solicito con esta devoción. Más si esta no me conviniese, obtenedme una perfecta conformidad en el divino beneplácito. Amén. Martes 13. Oh, árbol frondoso de virtudes, San Antonio. Sazonad en mí los frutos del Espíritu Santo que en estas trece semanas os he pedido, a fin de que agraden a Dios nuestro Señor mis obras, y por ellas y su gracia me dé la gloria. Responsorio de San Buenaventura. Si buscas milagros, mira. Muerte y error desterrados. Miseria y demonio huidos. Leprosos y enfermos sanos. El marzo ciega su ira. Redimans encarcelados. Miembros y bienes perdidos. Recobran mozos y ancianos. El peligro se retira. Los pobres van remediados. Cuéntenlo los socorridos. Díganlo los paduanos. El marzo ciega su ira. Redimense encarcelados. Miembros y bienes perdidos. Recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Oración final. Haced, oh, Señor, que la intercesión de vuestro confesor San Antonio llene de alegría a vuestra iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los eternos goces. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.